La madre y su bebé en Colombia sufrieron terribles quemaduras por culpa de asfalto caliente durante un impresionante accidente de tránsito. Y es que un camión que transportaba ese asfalto se volcó lanzando su candente con tenidos sobre ellos. Una pesadilla de verdad. Veamos cómo fue que pasó en detalle. En este video se puede ver el momento en el que la volqueta toma la curva y se voltea. En ese instante, esta mujer que se ve aquí, quien lleva en brazos a su bebé, es arrollada por el vehículo de carga. Al volcarse la volqueta, el asfalto caliente cae sobre la joven de 20 años y el menor de edad que sufren graves quemaduras. La mujer y su hijo de seis meses fueron llevados de inmediato al hospital Salazar de Villeta. La policía de tránsito de Cundinamarca afirma que una de las hipótesis es que el conductor de la volqueta perdió los frenos. Se realizó la verificación de la carga. Efectivamente está asegurada la carga. Lleva una carpa que quedó allá en el lugar de los hechos. Estamos verificando la capacidad del tonelaje, 16 toneladas de carga y se revisaron los documentos. Allí llevan 15 toneladas en la carga. Es decir, que lleva los documentos en regla. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y hacen un llamado para que los vehículos de carga cumplan con todas las reglas a la hora de transportar material peligroso. Y bueno, los médicos confían en que el bebé y su mamá posiblemente se van a recuperar de sus quemaduras, pero será un periodo largo y muy doloroso. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.